El día de hoy hemos llegado hasta la campiña de Santiago de Cao, donde estamos con el señor Fernando Márquez también acudiendo a este punto. Hemos visto que hay un descuido total por parte de las autoridades, está totalmente abandonado, lleno de polvo y es uno también de los problemas. No debe olvidarse también que esto pues pertenece a Santiago de Cao. Exactamente, es lamentable que se tenga estas calles, este camino abandonado totalmente, lleno de polvo y lamentablemente nuestros hermanos de acá del sector de la campiña de Santiago de Cao se trasladan en moto o en bicicleta o a pie y imagínense cómo llegan a sus casas. Y es lamentable que se hayan olvidado de este sector. Estamos ya en dos años y hasta el momento no veo que se le eche un mantenimiento al menos al camino, evitar el polvo, mejorarlo, coordinar con esta zona también. Yo sé que los pobladores también pueden apoyarnos, pero a la autoridad competente no se le interesa, creo yo, porque lo veo varios años así. En varias oportunidades me he venido solo con mi bicicleta, por acá ver la falencia, las necesidades y acá lo que se quiere es mejorar su camino, ¿no? Al menos regalo, pasar la cuchilla que es la máquina e ir mejorando esta zona, ¿no? Y no nos olvidemos que también son nuestros pobladores, aparte que son personas humanas también, aquí hay personas mayores, no pueden estar viviendo en la polvadera, en el polvo. ¿Qué está pasando, no? Por favor, al menos preocúpense por la población que hoy en día pues se necesita vivir, ¿no? Con una salud sana, sin polvo, ¿no? Sin tierra, en caminos donde hay altos y bajos. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo, señores de la municipalidad? ¿Hasta cuándo pues vamos a estar así en esta situación? Yo creo que debemos tomar conciencia ya, ir mejorando nuestros caminos a nuestro pueblo de Santiago de Caos y no solamente dedicamos a pintar nuestra plaza de armas y nada más. Y acá, acá en la campiña también viven, acá hay personas que también tienen derechos, los mismos derechos le asisten a ellos y creo yo que es hora de mejorar su camino, ¿no? Claro, ahora también vemos un problema con el tema de los puentes que deben mejorarse porque en cualquier momento también pueden colapsar. Ante estos y otros problemas que sufre la campiña de Santiago de Caos, un sector olvidado por las autoridades durante muchas gestiones y esperemos también que tengan en cuenta y que sobre todo también lleguen aquí las autoridades representativas como usted y también como los medios de comunicación es importante la difusión de este tipo de problemas. Claro, no hay problema, yo vengo varias veces en esta oportunidad, te he encontrado haciendo tus reportajes, te he invitado, venimos acá a pie para que veas la realidad en la misma zona, ¿no? Porque así es el trabajo de uno, el trabajo es de campo, salir a ver, ver sus necesidades de la población. No esperemos que pase algo para decir yo estoy aquí presente, ¿no? No, acá las cosas se hacen antes de no después. Este camino debe estar mejorado, ¿no? Pasando la motoniveladora, mejorar sus puentes, hacerlo al ancho que es del mismo camino, creo yo. ¿Y eso es por qué? Porque no hay coordinaciones, no ha habido coordinaciones, creo yo, con los señores usuarios. La municipalidad debe trabajar de la mano, con toda institución, porque todos somos del Estado, y trabajar juntos, ¿no? Creo que yo en este momento aprovecho también para, y creo que el señor Alberto García lo va a hacer, mejorar, ver con sus estudios técnicos, con sus profesionales, ver si este puente hay que mejorarlo, hay que mejorarlo para el bienestar de todos, ¿no? De la población, de los carros que pasan por este sector, echarle por parte, ¿no?, de la municipalidad un clorudo, que se yo, ellos que son conocedores de este tema. Mantenerlo, ¿no?, regadito, aniveladito, ¿no?, y cuidar, poner personal que des siquiera en bicicleta o a pie de su ronda, de repente algún usuario, algún, este, persona, ¿no?, que tratan de obstaculizar, ¿no?, el camino, echando desmonte o echando otras cosas, que se yo, ¿no? Ahora, señor Fernando, también el mensaje para las autoridades locales es también descentralizar los presupuestos, que no solamente se centren en un lugar, sino que se preocupen por los demás centros poblados, los asentamientos humanos, caceríos, y en este caso también las campiñas. Sí, es lamentable que a veces escucho, ¿no?, de que la subtilidad está nombrada por cada zona, no es así. Si yo soy, yo fuera un regidor, soy de Santiago de Campo, me tengo que preocupar por todo el distrito, porque es así, para eso hemos sido elegidos, ¿no?, pero en este caso espero que no sea así. Creo yo que acá tenemos que coordinar y trabajar, y de cuántas veces he dicho, salgamos al campo, veamos las necesidades, y trabajemos de esta manera, y mejorar la calidad de vida de la población, eso es lo que queremos, no esperemos que pase, vuelvo a reiterar algo, y pues estemos diciendo, yo lo hice, no, yo tampoco quiero eso, quiero que se haga y listo, por eso están los presupuestos, están dados de acuerdo a ley, porque no solamente un presupuesto se da para un solo sector, sino para el distrito de Santiago de Caos, sus anexos, ¿no?, las campiñas que existen, están abandonadas, creo yo, es lamentable que esto siga pasando, si no falta agua en una zona, no están ahí presentes, eso hay que prever, hay que prever, ¿no?, la situación en estos casos del agua que veo a veces en Cartabio, asientemente es humano, ¿no?, que no se le asiste como debe ser, no hay que esperar que el pueblo nos llame la atención, se levante, hagan bulla para recién estar ahí diciendo, ya lo hice, no señor, hay que ver, hay que hacer el mantenimiento debido, igual lo digo, y vuelvo a reiterar, este pozo ya empezó a funcionar en Santiago de Caos, hay que ver cuando le toca su mantenimiento, y hay que hacerlo, ¿no?, hay que esperar que se nos mallogre.